Entonces tú vas ahora, hay otras marcas que vienen por ahí, República Dominicana no gana desde, bueno, hace ya varios años, no lo tengo preciso, no gana Serie del Caribe en forma corrida, y esta es la oportunidad, o esta es una oportunidad, ¿qué dices de eso? Sí, sí, obviamente, nosotros vamos a atacar la cosa día a día, juego a juego, entendemos con una Serie corta, y si nos ponemos a pensar un poquito en el resultado de ganar, a lo mejor perdemos el proceso, y el proceso es jugar el mejor jugador posible para entonces darnos chance y ganar cada partido. ¿Tienes ya definida tu rotación? Todavía no, tenemos una cuenta de reuniones de hecho hoy mismo, ya que mañana abordamos, pero sí, definitivamente tenemos la pieza para crear una rotación sólida para cada partido. ¿Venezuela el primer día? Un rival, un rival aguerrido, sabemos la historia que tenemos el año pasado con ellos, y pues con los tiburones de la Guaira que tenían un tiempo sin ganar, sabemos que van a ir con todo para retornar esa corona para Venezuela, y nosotros sabemos el compromiso que tenemos de atacar los tempranos, de ganar ese partido y setear el torno. Miami parece que ha sido una buena sede para la República Dominicana, porque las dos veces que ha ido allí, ha traído el trofeo. ¿Qué piensas tú de esta tercera oportunidad? No, imagínate, uno, si se pone a pensar en eso, pues es como si la cosa estuviera ya dada para que nosotros triunfemos, y al final la cosa que agarrar y ganar, Miami pues es un escenario bonito, estaremos jugando en un estadio precioso, pero al final el compromiso es el mismo de prepararnos para jugar cada partido y ganar cada partido uno a la vez. Me imagino que ya la presión, tú debes tenerla, uno siempre siente presión, pero debes tenerla quizá un poco más controlada porque recibiste un equipo que tenía una cadena de derrotas, 5 o 6 en las rondas regulares. Vas al round robin y también tuvieron que pelear casi hasta el último día para poderse quedar. Comienza 0-2 en la serie final, y sin embargo hoy están aquí. ¿Qué piensas tú de esa presión ahora jugando en una serie del Caribe, que es el pequeño clásico mundial, si se quiere, o la pequeña serie mundial, como le dicen? No, realmente la presión es un privilegio, uno tiene que aceptar que la presión es parte de todo lo que uno hace en la vida, al final es la forma que tú te preparas que va a hacer que la presión sea positiva o negativa, pero sí, la presión siempre va a estar ahí, nosotros entendemos el compromiso que requiere ganar ese asile del Caribe, y uno se prueba a medida que van pasando los escenarios, realmente estamos listos y estamos preparados para enfrentar ese reto. Creo que Vidal Brujan y Jorge Alfaro se desmontaron, no irán al viaje, ¿quiénes irán en su lugar? Sí, en el caso de ambos, sobre todo en el caso de Vidal, tiene compromiso con las organizaciones, igual que Alfaro, que tiene que tener un sistema con la educación de los jugadores en Chicago, tenemos a Rodolfo Durán, el que va a tomar el espacio de Julio Alfaro, y todavía estamos definiendo a lo mejor el último espacio, tenemos unos cuantos nombres que estamos debatiendo, pero sabemos que son jugadores que, de hecho, eran importantes para nosotros, pero los que vienen por ellos también van a hacer el trabajo. ¿Cuál es la idea de manejar la rotación abridora? En este caso, tiene un gran talento Raúl Valdés, y también, ¿cómo será esa rotación de abridores sin importar el orden? Bueno, ahora mismo tú sabes, nosotros nos vamos a sentar, sabemos que tenemos cinco abridores capaces de llevar nosotros hasta territorio de ese bullpen, solo yo que tenemos, pero tenemos una cuanta de renuncitos, nos vamos a sentar hoy a evaluar, a ver dónde cae cada uno, y a lo mejor cuál es el mejor match para cada equipo, pero definitivamente que tenemos una rotación que los cinco pueden ser cabecera de cualquier equipo, nos metimos bien cómodos por lo que han puesto las operaciones para esta serie. Gracias.